Y apenas inauguraron el local, yo vivo acá en media cuadra, así que enseguida fui clienta y bueno, de ahí en más, siempre hago todas las compras acá porque realmente la mercadería es muy buena, sí, 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 es distinta porque son muy solidarias. Ella, casualmente el otro día hablábamos que en el verano con la ola de calor, ella le ofrecían agua, o sea, cosas que bueno, las veo hoy en día, son muy, muy humanas y ella, a quien le pedía un vasito de agua, tenía siempre su vasito de agua. Uno compra, otro recibe y muchos más ganan. Son 40 los beneficiarios de un concepto de consumo circular y solidario que surgió en una verdulería de barrio. En algún momento empezó a surgir como la idea de conocer a la gente que viene a pedir, no solo un hola, chao, toma y listo, conocerlos, saber cómo se llaman, que eso es algo, no es nada menor tampoco, digamos, que una persona venga y vos le digas hola, Cristian, ¿cómo andá? Que lo notes como persona y que esa cantidad de gente que fue, se fue incrementando con el tiempo, entonces lo que hicimos es un recorrido de qué era lo que necesitaban, no solo de alimentos, sino también de ropa, de cualquier cosa que necesite y bueno, eso. Ubicada sobre San Juan, el 4.000, la verdulería no pasa desapercibida. En cada rincón profundiza su mensaje con cartelería y productos sin agroquímicos, por los cuales muchos se acercan desde otras zonas. Gustavo, ¿cuántas cuadras hiciste para llegar hoy hasta la verdulería? No sé, unas 15 cuadras, qué sé yo. Hay otras verdulerías, me imagino. Hay otras, hay otras. Por el apoyo a una forma de producción y de comercializar cosas que vienen directamente de la huerta, al consumo, es importante. Le dan comida a la gente que no necesitaba y eso creo que fue que nos ganó el corazón de todos los vecinos, por ver la actitud que hoy en día no se ve y ellas la tienen, lo tienen con todo, hasta con los animales. Con la compra diaria ya alcanza para ser parte, pero además se reciben donaciones para el grupo heterogéneo, que busca mucho más que alimentos en su andar por las calles. Y son alrededor de 40, más o menos, no pasan todos los 40. Algunas personas que vienen en situación de calle, vienen todos los días. Si no, gente que por ahí, qué sé yo, hace tareas de albañilería o de pinturería que no les alcanza, entonces pasan una vez por semana, capaz. Pero la mayoría de la gente que viene la conocemos toda y eso. Hay gente que no tiene documento, entonces nosotros le facilitamos el poder ayudarlos a hacer el documento o ayudarlos a hacer el currículum si están en búsqueda de trabajo. Cosas que por ahí no se ven en otro comercio. Cosas que por ahí no se ven en otro comercio. Cosas.